¿Qué es el SIDINES? El SIDINES, como dice el nombre en inglés, es una papelera, es una papelera marina que sirve para recoger pequeños residuos que estén flotando en el mar. Portadiano fue el primer puerto en apoyar a SIDINES, fuimos el primero en contactarles para llevar a cabo esta iniciativa a nivel de España, para ayudarles a recopilar datos, se detalla minuciosamente todo lo que se recoge durante todo el año en el SIDINES, para que ellos puedan hacer un estudio de cómo está funcionando. La mayor parte de los residuos que se recogen son colillas, son plásticos, son cosas que la gente ha tirado al mar o cerca del mar. Queremos que la gente lo vea y sea consciente de que nosotros somos los primeros que generamos esta vacuna. Hay mucho trabajo por hacer, hay que seguir, pero yo creo que vamos por el buen camino.